88 años de cárcel para la madre y el padrastro de la niña de las calcetitas rojas, ¿se acuerdan? ¿A la que llamaron Ángela? Sí. Por el feminicidio de Lupita, la niña de las calcetitas rojas. El juez sentenció a 88 años de cárcel a la madre y al padrastro. Consideró que Pablo y Yadira son los responsables de la muerte de la pequeña ocurrida en marzo de 2017, cuando tenía cuatro años de edad la menor. El señor, recuerdan a calcetitas rojas. Además, ordenó que sea registrada como Guadalupe Medina Pichardo, porque sus padres nunca la llevaron ante esa estancia. Para conocerla de manera oficial, los tres hermanos de Lupita tendrán que ser apoyados por las autoridades para que puedan tener educación desde nivel básico hasta superior. La fiscalía del estado demostró que la pareja golpeó a la pequeña hasta causarle la muerte el 18 de marzo de 2017. Pablo y Yadira se enojaron porque la niña sus necesidades las tuvo en la cama mientras dormía. La mujer la castigó a golpes primero, después Pablo la violó y le jaló de las piernas para azotarla contra el suelo, lo que le causó la muerte. La envolvieron en una cobija, la trasladaron hasta la avenida a bordo de Sochiaca y abandonaron el cuerpecito. Un vecino localizó los restos más tarde. Estaba con una sudadera verde, un pantalón rosa y unas calcetitas rojas. Es lo que portaba la víctima. Nueve meses después de los hechos, la madre y el padrastro detenidos por las autoridades. Se comprobó que Yadira era la madre biológica, así como copartícipe del feminicidio. La niña presentaba síndrome de maltrato infantil, un día después de su muerte, al ser golpeada por sus agresores. Como sucedía con frecuencia, en septiembre de 2018, Pablo fue sentenciado a 21 años de cárcel por violar a otra de sus hijastras de 14 años de edad, hermana de la pequeña Lupita. Una monstruosidad tras otra. Y fíjate, en este caso en particular, fueron los vecinos los que buscaron el apoyo de una asociación para que se hiciera la investigación y detuvieran a los papás. A la niña cada rato la mandaban a la calle, la dejaban sola en la calle. De repente, entre los vecinos, así como a un perrito callejero, todos le daban de comer. La resguardaban unas cuantas horas y la regresaban. Algunos vecinos comentan, para no tener problemas, una de ellas la quiso prácticamente adoptar. Se la quiso quedar. Fue la madre y se la reclamó como, es mi hija, es mi... Después le quisieron sacar dinero a la señora y ya mejor dejó a la niña. Entonces, cuando la niña regresa a manos de estos animales, es cuando cometen ese tipo de atrocidades. Pero es la asociación la que impulsa, la que mueve todo para que sea la autoridad que haga justicia. Si así se le puede llamar a esa corta castigo que le dan a estos brutos. Hay promiscuidad. Hay un intercambio de personas y aparentemente son una familia, pero la familia de los horrores. Terrible. ¿Te acuerdas aquel caso de una abuela que utilizaba a la nieta? Se la daba al marido y luego la alquilaba prácticamente con otros hombres de la comunidad. Y eso fue en Chiapas, me parece. Y varios casos así, en donde muchas veces uno ve lo que ocurre alrededor y dice, quién sabe, es una familia bien rara, pero pues hay a ellos. Pero estás viendo a los niños. Los niños inconfundiblemente se les nota cuando son amados, son cuidados o no. Sí, no van a la escuela, son golpeados, se les nota. Tienen signos exteriores de haber sido golpeados, tienen desnutrición. Y pues la bestialidad de los padres que es aparente. Pues ayer precisamente tres bebés fueron abandonados en la vía pública. Tres, uno tras otro. Y uno de ellos es una niñita. Pero es que estamos dejados de la mano de Dios, de veras. Ni moral, ni educación, ni cuidado, ni responsabilidad. Es deplorable. Tres bebés nacieron en puntos distintos en la Ciudad de México y compartieron el mismo destino, abandonados. El martes fue encontrado un recién nacido en una caja de cartón a la entrada de una primaria en Coyoacán. El bebé fue trasladado a un hospital pediátrico, ahí mismo. Ayer por la mañana fue hallada una bebé en la parroquia de San Felipe de Jesús, en Álvaro Obregón, en la colonia José María Pino Suárez. Y hacia el mediodía, en los baños de mujeres, en Galerías, Plaza de las Estrellas, en Miguel Hidalgo, encontraron a otra pequeña. La Procuraduría abrió las carpetas, abandono de persona incapaz, y se les atiende. Y veto a saber cuál sea su destino. Pero ayer coincidió eso, tres pequeñas criaturitas recién nacidas. En la que fue abandonada la Plaza de las Estrellas, todos cuesten que hagan una buena investigación, porque en la plaza hay cámaras, y afuera de la plaza hay cámaras también. ¿Y para qué quieren encontrar a la mamá? Para meterla en la cárcel Manelic, por abandono de personas. Es que celebró, además, las fiestas de diciembre del año pasado. Ese fue su único. Ah, ya sé, ya entendí. No tiene ningún otro. Y mejor los niños entregados en manos de gente que está por lo menos revisada a estos criminales que viven asinados y por eso violan a las hijas. En el mejor de los casos los abandonan, pero es el resultado, yo creo, de aquellos que muy fácilmente dicen, pues es mi cuerpo y qué, y hago con él lo que quiera y qué, y a mis hijos los educo como quiera y qué. Pues sí, el problema es que se convierten en un problema general para todos, con el que todos vamos lidiando todos los días. El simple hecho de enterarte que eso ocurre te afecta. Saber que tus hijos se están desenvolviendo en ese ambiente también afecta, porque están en todas partes, porque eso te lo puedes encontrar en todos lados. Gente enferma, dañada, descuidada. Sí. Gracias. 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 Gracias.